¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en este nuestro ser familia, el último de este año. Esperamos hayan pasado una linda navidad en familia, con amigos en paz. Les invitamos a compartir algunas partes de los diferentes programas, bloques que hemos trabajado durante este año y para eso empezaremos compartiendo una serie de imágenes de algunos de los temas que hemos tratado. ¡Suscríbete al canal! 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 ONG y sumamente interesante con animales exóticos, trabajando con pumas, jaguares, monos de varios tipos, aves, tapires es decir, muy lindo muy interesante, diferente sin duda, porque acá no tenemos esos animalitos domésticos no, no, acá no son domésticos es decir, justamente es una reserva fauna es un predio de más de 860 hectáreas que están totalmente vírgenes y en las cuales lo que se intenta justamente en muchas especies en las que es posible reingresarla a su medio natural pero no es fácil, por ejemplo los pumas, los jaguares ya es casi imposible es decir, porque son animales que generalmente son rescatados por el gobierno y se los dan a esta ONG como como custodia, pero claro son cachorros de pumas que por ejemplo mataron a las madres y se los llevaron como como mascota hasta los 3, 4, 5 meses, después ya se dan cuenta que no lo pueden tener como mascota algunos han pasado por circo con muy malas experiencias Por ejemplo, trabajé mucho con un jaguar que Juancho se llamaba que estaba ciego porque había estado en un circo y en ese circo le habían tirado un ácido en los ojos o algo es decir, experiencias para ellos bastante marcadas pero pero bueno acá lo que se busca es que estén lo mejor posible ¿no? y en las especies que se puede reinsertarlo de vuelta a su medio natural liberarlo Mauro también compartió con nosotros lo que fue la exposición de su obra Bisiesto una foto cada día del año 2012 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mauro, nos encontramos aquí viendo Bisiesto un montón de fotos ¿qué es esto Mauro? Bueno, te cuento Bisiesto es un proyecto que empezó en el año 2012 empezó el primero de enero del año yo había salido a correr había ido para flores porque fue a pasar Navidad y Año Nuevo con mi familia y a la hora de la siesta en vez de acostarme a dormir se me ocurrió salir a correr agarré me puse una riñonera una cámara de fotos de bolsillo y en el camino saqué un montón de fotos saqué fotos en el camino después fui a una reserva de animales que hay en flores y cuando volví a casa sin pensarlo sin proponérmelo subí algunas fotos a redes y hice como una promesa bueno una promesa de sacar fotos todos los días todos los días del año ¿verdad? en un principio obviamente todo el mundo me dijo es una locura no vas a llegar algunos me dijeron bueno Mauro vas a llegar a mayo otros no no llega ni a febrero y otros no no llega la semana que viene entonces empezó todo como un desafío ¿verdad? baby slow down the song baby slow down the song y bueno la idea del proyecto fue salir todos los días y sacar fotos salir a buscar fotos fue una salida que no era planeada ¿verdad? yo salí a la calle salí a caminar salí a trabajar salí a andar en bicicleta buscando fotos fue eso dejé como que el azar me llevara por las distintas fotografías que aparecen acá ¿verdad? me llevó a andar en bicicleta Es un proyecto que nace así, de la casualidad, digamos, sin un objetivo determinado y nada, simplemente como un juego. Claro, claro, para mí fue un juego. Fue un juego, bueno, empezó, obviamente empezó como un juego y de a poquito se fue tornando mucho más serio, ¿no? La primera semana fue la más complicada, porque obviamente te cuesta eso de estar obligado a salir todos los días a sacar fotos. Porque más allá de eso, yo tenía trabajos, estaba trabajando en ese momento en cuatro lugares diferentes. Entonces, claro, el tiempo que tenía para sacar fotos era muy, muy poco y a su vez era rara esa obligación que también tenía, ¿verdad? Porque una cosa es estar con la cámara y, bueno, ver cosas que te gusten y sacar fotos, pero otra es salir con la necesidad de que tenés que volver a tu casa con fotos buenas, fotos que te gusten, ¿verdad? En AM Congelados se encontrará toda la línea de helados Crufi Y una amplia gama de productos congelados Papas fritas, pastas, pescados, verduras y más Distribuidora oficial de helados Crufi y productos congelados en general Teléfono 2292-8554 También durante este año 2014 se creó aquí en la ciudad de Pando, entre el Mides y otras instituciones de la zona, un hogar para mamás con niños que se encuentran pasando etapas difíciles y que necesitan un refugio. Gracias a todos y a todas por estar acompañándonos hoy Para nosotros esta instancia es una instancia muy esperada y muy importante Desde hace bastante tiempo que en todo lo que hace al trabajo a nivel territorial Estaba esta necesidad de contar con un centro 24 horas para mujeres con niños y niñas a cargo Y estaba esto pensado como necesidad y como demanda del territorio y de otros territorios Y por suerte tuvimos esas cosas buenas que pasan del acompasamiento también Entre lo que desde la dirección de programas y desde la coordinación interdireccional y el Ministerio en general Era la evaluación de la necesidad de instalar más centros de estas características Y se pudo dar esa apertura en los últimos tiempos de tres centros Estos centros están ubicados en lo que es el área metropolitana Que es la zona en donde en general nos encontramos con mayor cantidad de situaciones con estos perfiles Con nuestra psicóloga Alba Pérez estuvimos reflexionando sobre el bullying Y el sufrimiento que este ocasiona a nuestros niños y cómo podemos y debemos protegerlos Y siempre está I never thought that it'd be easy Cause we both so distant now And the walls are closing in on us And we're wondering how No one has a solid answer But just walking in the dark And you can see the look on my face El bullying es una forma de hostigamiento que se da dentro de los locales educativos Y entre niños o adolescentes Puede ser tanto en la escuela como en el liceo El bullying en lo que consiste es En un hostigamiento hacia una persona determinada dentro del grupo Que lo ejerce uno o varios niños, por ejemplo Hacia uno determinado Donde se da una situación sistemática en el tiempo Porque no es de una sola vez No es hoy me burlé y eso es bullying No Va pasando el tiempo y siempre se están burlando de ese niño O siempre se están pegando O le sacan la merienda O cosas así Que hacen que ese niño o esa niña Cada vez se sienta peor consigo mismo Pero que además No es hacia cualquier niño que sucede esto Generalmente son niños que Les cuesta mucho Defenderse Hasta hablar Porque a veces no comunican Esa situación que están viviendo A la hora de compartir una mesa en familia El ingrediente principal es la pasta Sana, rica y natural En calle República de esquina Lorenzo Aventura Encontrará las mejores pastas artesanales Donde el relleno lo escoge usted Compartimos también durante este año Un encuentro de Doma Racional Donde vimos de qué forma se puede trabajar Con los caballos de una manera natural Logrando que ellos compartan con nosotros Su existencia sin agredirles La Doma Racional Engloba una serie de técnicas Destinadas a entablar la comunicación Con el caballo Para luego poder trabajar con él Sin causarle daño Durante el proceso de adiestramiento Marcelo Te encontrás dando un taller Sobre Doma Racional ¿Qué es? Bueno Buenas tardes Para ti Para toda tu audiencia Sí, en realidad Es un curso De Doma Racional Es el curso número 157 Que llevo a nivel de país Esta vez se dio la oportunidad De acá en Canelones A través de Victoria González Que es la encargada coordinadora De estar brindando este curso Para acá, para esta zona del país Y un poco se trata Del relacionamiento Con el trabajo Que se tiene que tener Con caballo En respecto a la Doma Con un sistema Distinto A lo que es El sistema Doma tradicional Si te gustan los colores Mira el prisma de esas flores Cuando las flores se abrí Nunca más limpio los aires Atardecer de jazmín Ven que la luna creciente Con aguas del penitente Llena su copa en abril Y si Doma ¿Qué engloba este término? Bueno, Doma quiere decir Amansar o adiestrar un caballo Racional Es con el uso de raciocinio Con el uso de la razón Con el uso de saber Por qué tal o cual cosa Voy a hacer en aquel caballo Digo, para que pueda Entender de lo que le estoy diciendo De lo que le estoy haciendo Digo, y así poder Vincularse De una mejor manera Digo, para cualquier tipo de persona Que pueda Como tú viste acá Hay mujeres Hay gente joven Hay gente un poco más mayor Digo, que cualquier persona Pueda llegar a ser capaz De poder lograr el cometido final Que es domesticar Tomar su caballo También este año Hace un año que se ha visto marcado Por grandes e importantes conflictos A nivel mundial Que han ocasionado el sufrimiento Y la muerte de muchas personas Sobre este tema Estuvimos conversando Con el padre Pastor Cardoso Para ver lo que implica La persecución que se está dando En Sidia y en otros países Contra los cristianos Pido a la comunidad internacional Que proteja a todas las víctimas De la violencia en Irak La violencia no se vence Con más violencia Señor Haz que haya paz en nuestros días Papa Francisco Padre El hombre es un ser religioso Por naturaleza, ¿no? Es verdad Nosotros somos constituidos Con una dimensión triple Espíritu, alma y cuerpo Y inevitablemente No se puede reducir al hombre Solamente a la materia Solamente al cuerpo O solamente al aspecto psicológico ¿No? Sino también el aspecto espiritual Que le hace presente Su condición de trascendencia El hombre está llamado a trascender O sea, tiene un impulso interno Que efectivamente lo constituye Como un ser religioso Hoy es un ser religioso Hoy es un gran día Hoy se ha abierto el corazón Y se ha llenado De tu amor y tu calor Y cantará una voz Donde te quieran escuchar Se escuchará una voz Donde no exista tu verdad Y brillará el amanecer Esto es una faceta del ser humano Que se ve de los primeros tiempos Como que en las diferentes culturas Aún las más primitivas Siempre ha habido una apertura del hombre Ante lo que no conoce O ante lo que no se puede explicar Tal vez, ¿no? Sí, eso explica tantos rituales De todas las culturas De todas las tradiciones De las tribus también, ¿no? Nosotros sin embargo En el cristianismo decimos que Más que el hombre Que busca a Dios A través de sus ritos Descubrimos que Dios busca al hombre Dios ha venido a buscar al hombre Y lo ha encontrado Esa es, digamos, la nota diferente De la fe cristiana Respecto a la religión Así como se entiende, ¿no? Dios continuamente Está tendiendo el brazo Hacia la humanidad Hacia el hombre Buscando al hombre Para redimirlo Para liberarlo, ¿no? Para cargarle un peso Y vemos que Quien lo encuentra Encuentra en él también El sentido de su vida Guiado por tu voz Dios de la vida El amor y del perdón Nunca me faltes Donde quiera que yo voy Llena de esperanza Este pobre corazón Dame la confianza De seguirte sin temor La Erexia y Creaciones Te espera para realizar El diseño de tus sueños Confeccionamos tu prenda En forma personalizada En telas y texturas Importadas exclusivas Casa de seda natural Chantó Encaje francés Si lo prefieres También puedes traer Tu propia tela Te esperamos En 26 de marzo 33-57 Para elaborar juntos La prenda Que te hará sentir Unica Les agradecemos El habernos acompañado Durante todo este año Viendo nuestros programas Sugiriendo temas Compartiendo la vida Con nosotros Esperamos y le deseamos Desde aquí Que tengan un muy feliz Año nuevo Que puedan terminar Este año en paz Tranquilos y contentos Y nos reencontramos Nuevamente Con nuevas propuestas El próximo año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!